Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos te están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Si es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Déjame un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti de nuevo ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Convénseme Cuénteme Convénseme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Con dulce aleriente Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Pablo, no Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Pablo, no Miénteme con un beso Que parezca de amor